Hola, bienvenido a mi canal Cocina con Elena. El día de hoy te voy a enseñar a hacer un sorbete de limón. Los ingredientes son 2 tazas de leche, el jugo de 6 limones, 6 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas de crema de leche. En la licuadora ponemos el jugo de limón, el azúcar y licuamos. Ahora ponemos la leche poco a poco sin apagar la licuadora. Y por último agregamos la crema de leche y lo dejamos batir 2 minutos más. Sírvelo y disfrútalo. Y si te gustó este video compártelo en las redes sociales, suscríbete a mi canal y dale me gusta. Gracias.